Para no ser de mí con un pedazo Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la surda más que diestro Yo quiero ser un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo seguiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y pesos? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay a Dios que será divino Yo me muero como viví 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 No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que eras buena Tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando me fui Y nunca, nunca más te vi Qué amarga fue tu pena No te olvides de mí De tu grisel Me dijiste al besar El Cristo aquel Ni te acuerdas de mí Grisel 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 Mi libertad me sueña con mis amados muertos Mi libertad adora a los que en vida quiero Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro Que somos tan felices como deseamos ser Mi libertad conoce al que mató y al cuervo Que ahoga y atormenta la libertad del bueno Mi libertad se infarta de hipócritas y necios Mi libertad trasnocha con santos y bohemios Mi libertad es tango, de par en par abierto Y es blues y es cueca y choro, danzón y romancero Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo Y es murga y sinfonía y es coro en blanco y negro Mi libertad es tango que baila en diez mil puertos Y es rock, malambo y salmo y es ópera y flamenco Mi libertad es libre, poeta y callejero Tan viejo como el mundo, tan simple como un credo ¡Gracias! 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 Mi libertad me sueña con mis amados muertos Mi libertad adora a los que en vida quiero Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro Que somos tan felices como deseamos serlo Mi libertad conoce al que mató y al cuervo Que ahoga y atormenta la libertad del bueno Mi libertad se infarta de hipócritas y necios Mi libertad trasnocha con santos y bohemios Mi libertad es tango, de par en par abierto Y es blues, y es cueca y choro, danzón y romancero Mi libertad es tango, juglar de pueblo en pueblo Y es murga y sinfonía, y es coro en blanco y negro Mi libertad es tango, que baila en diez mil puertos Y es rock, malambo y salmo, y es ópera y flamenco Mi libertad es libre, poeta y callejero Tan viejo como el mundo, tan simple como un credo De niño la adoré, deseándola crecí Mi libertad, mujer de tiempo y luz La quiero hasta el dolor y hasta la soledad La quiero hasta el dolor y hasta la soledad La quiero hasta el dolor y hasta la soledad La quiero hasta el dolor y hasta la soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!